El otro día ha habido un incendio, ¿qué hemos tenido que hacer? Pagar al aguatero que ha pasado para que siquiera nos ayude porque ni siquiera llegaron los bomberos. Esta es una de las tantas situaciones que deben afrontar los moradores del asentamiento humano José Luis Sánchez Milla de Nuevo Chimbote, un lugar donde 1.038 familias esperan tener su constancia de posesión para poder así acceder a créditos con la finalidad de mejorar las condiciones de sus viviendas. Que nos den una solución, una solución necesaria, que nos den una constancia para nosotros también, por ejemplo, si no tenemos aunque sea plata, sacar del banco que está el techo propio y todo eso, pero sin ningún documento no podemos hacer nada. Sánchez Milla es uno solo y nadie lo divide. Sánchez Milla es uno solo. Un grupo de vecinos llegó hasta el frontis de la comuna provincial para exigir al gerente de desarrollo urbano César Cabonel Bazán, que agilice los expedientes para la entrega de la constancia de posesiones de terreno, los cuales fueron presentados hace dos meses. Siempre le da la contraorden al arquitecto Darwin para que continúe el expediente. Entonces ya los moradores cansados, que nosotros en asamblea todos los domingos informamos lo mismo, que esté en trámite, esté en trámite, el domingo en asamblea se acordó venir con todos los moradores el día de hoy, que supuestamente para hoy día el arquitecto quedó en entregarnos ya el plano para poder continuar el trámite para constancia. Ha accedido a atendernos, nos ha dicho que esperemos dos horas para hacer el informe o que regresemos en la tarde. Hemos tomado la decisión de esperar dos horas, que se cumple a las 11 de la mañana. Asimismo, la dirigente informó que algunos lotes se encuentran vacíos, debido a que los propietarios se cansaron de esperar la ayuda de las autoridades, originando que personas desconocidas y ajenas al asentamiento humano trafiquen con los terrenos. Debe ser por lo menos unos 100, 200 lotes deshabitados y de repente más. Por eso ellos tienen que hacer una verificación en campo para que ellos mismos constaten. Porque esos lotes vacíos que se prestan a que gente de oposición, exdirigentes como Miguel Barrera, que no son nadie, los están traficando, los están vendiendo. Y se coluden con gente de mal proceder, delincuentes de otros sitios que están llevando al pueblo a poner gente en esos lotes. ¡Gracias!